Bienvenidos a tu canal de Psicomatemáticas, soy Alfonso Educador y en el vídeo anterior trabajamos cómo extraer factores de la raíz, del radical, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Todo lo contrario, como digo yo, vamos a darle la vuelta a la tortilla. En vez de extraer factores, vamos a introducir factores, ¿de acuerdo? Dentro de la raíz. Vamos a por ello. Bueno, ¿cuál es la primera clave que tenemos que tener en cuenta? El índice de la raíz o el exponente de la raíz, como lo llamo yo. Aquí, el índice sería el número 2. Entonces, primer paso, ponemos la raíz y el número que está dentro ya lo ponemos tal cual, que sería el número 3. Ahora, cogemos lo que tenemos fuera, ¿de acuerdo? Y lo ponemos dentro tal cual, multiplicado por 6, por A y por B. Pero, al introducir este número dentro, tiene que estar elevado al cuadrado o al índice que tiene la raíz. ¿Por qué? Porque si este 6 ha salido fuera, es porque en su momento estuvo dentro elevado al cuadrado. Ya sabéis que el índice aquí es el número 2, y al estar elevado al cuadrado, voy a tener el mismo número, sale fuera. ¿Lo veis? Este estuvo en su momento elevado al cuadrado, también salió fuera, y este también salió fuera. Y ahora lo que he hecho es coger lo mismo y lo he metido dentro. Así de fácil y así de sencillo. Vuelvo a poner lo mismo, pero siempre con el índice de la raíz. Y ahora vamos a intentar asociar lo que nos deje el ejercicio. Vamos a por ello. Tenemos aquí la raíz, y ahora el número 3 se queda tal cual. Y cuidado, porque aquí tenemos el número 6. El número 6, factorizado, es lo mismo que 2 por 3. Bien, es decir, recordad que siempre dentro de las raíces, números primos. Siempre números primos. Y 6, ¿de acuerdo? No es un número primo, ¿por qué? Porque se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. ¿De acuerdo? Al factorizarlo y ponerlo como producto de 2 por 3, lo estoy convirtiendo en números primos. El 2 y el 3. Y evidentemente, todo ello elevado al cuadrado. 6 es 2 por 3, todo ello, fijaros que está elevado al cuadrado. El a al cuadrado se queda tal cual, y b al cuadrado se queda tal cual. Bien. Siguiente paso. Ahora, recordad que las reglas de las potencias, cuando tenía dos números multiplicándose, y estaba un mismo exponente para los dos, este exponente elevaba a este, y a su vez elevaba a este. ¿Qué quiere decir? Que esto, lo voy a poner aquí debajo, bien, sería la raíz cuadrada de 3, bien, por 2 elevado al cuadrado. Porque este 2 está elevado a 1, y este 3 está elevado a 1. 1 por 2, 2 por 3, elevado a 1 por 2, 2, bien, por al cuadrado, y por b, al cuadrado, igual a. Y ahora, vamos a asociar lo que podamos. Si os dais cuenta, este 3 se puede asociar con este 3. Este 3 está elevado a 1 por las reglas de las potencias. Cuando se multiplica la misma base, se deja la misma base, que es 3, lo veis, y se suman los exponentes. 1 más 2, 3. El 2 al cuadrado se queda tal cual, porque no se puede asociar con nadie más. El al cuadrado y el b al cuadrado, un poco de lo mismo. ¿Lo veis? Y ya finalmente hemos acabado el apartado a. En este caso, hemos metido todos los elementos dentro de la raíz, que es lo que nos pedían. Vamos a por este. En este caso, tenemos raíz de índice 3, o el exponente de raíz es 3. Entonces, lo debemos tener en cuenta a la hora de meter estos números. La estrategia es la misma. Hacemos la raíz de índice 3, ponemos 2ab cuadrado. Bien. Y ahora, 2a lo meto tal cual, 2a, pero ¿cuál es la diferencia? Que, para meterlo, tiene que estar elevado cada uno con el exponente 3. ¿Lo veis? Porque 2 elevado a 3 ha salido fuera, a elevado a 3 ha salido fuera. Y gracias a esa regla, los meto dentro. ¿Qué hacemos con el ejercicio anterior? Vamos a asociar lo que podamos. Si os dais cuenta, aquí tengo el número 2 por un lado, y luego aquí tengo la letra A por otro. En este caso, este 2 está elevado a 1, no se ha elevado a 1. Por 2 elevado al cubo sería 2 elevado a 4. Por ejemplo, A elevado a 1 por A elevado al cubo sería A elevado a 4. Bien. Y finalmente me queda B elevado al cuadrado. Y ojo, por favor, si nos piden meter elementos dentro de la raíz, no simplifiquéis más. Dejadlo tal cual, porque me podéis decir, Alfonso, porque aquí podemos simplificar o podemos sacar fuera, sí. Pero si la intención es meter elementos dentro, entonces lo dejamos así. No tocamos nada más. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en el vídeo. Vamos a por ello. Fijaros, ¿cuál es la clave del ejercicio? La clave del ejercicio es el índice de la raíz. ¿Lo veis? Si esto está elevado al cuadrado, los números que están fuera los meto dentro tal cual, y los elevo todos al cuadrado. Luego, asocio lo que pueda, ¿vale? En este caso he tenido que descomponer en factores primos el 6, lo he transformado en 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado, y he podido unir o asociar, mejor dicho, 3 elevado a 1 por 3 elevado al cuadrado, y se me queda 3 elevado al cubo. El resto se quedó tal cual. Y en el apartado B, un poco de lo mismo. Aquí tenemos índice 3, lo que teníamos fuera lo he metido dentro elevado al cubo, lo veis, y luego he asociado lo que he podido, y hemos dado la solución del ejercicio. Y esto ha sido todo. Si hay alguna duda, contactad conmigo, por favor, a través de los canales habituales. Suscríbete si no lo has hecho todavía, darle a like si te gustó el vídeo, y compártelo. Si consideras que profesores, alumnos, alumnas, da igual, deberían ver este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestros apoyos, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, las agradezco muchísimo, y nos veremos en próximos vídeos de Psicomatemáticas. Un saludo, y a por ello.